A este lugar se mudará Kate Middleton tras abandonar el Palacio de Buckingham. La princesa de Gales, Kate Middleton, ha abandonado el Palacio de Buckingham en los últimos días, lo cual ha generado un gran revuelo y especulaciones de los medios de comunicación. Aunque se desconocen los motivos exactos de su decisión, algunos medios han señalado que los rumores de una separación con el príncipe William sería uno de los principales motivos. Fuentes cercanas a la familia real británica han afirmado que Kate Middleton no estará en el Palacio de Buckingham durante un tiempo, lo cual ha aumentado aún más las especulaciones sobre su deteriorada relación con el príncipe William. Sin embargo, algunos medios también han sugerido que su decisión podría estar ligada a algunos temas logísticos para la coronación del rey Carlos III. Por otro lado, el rey Carlos III y Camilla Parker también han dejado su casa, ya que ambos han decidido mudarse al castillo de los Windsor. Aunque la intención del nuevo rey es que su hijo mayor, el príncipe William, y Kate Middleton se muden con él en unos meses, por el momento únicamente iban a estar el rey y la reina consorte. Mientras tanto, varios trabajadores del Palacio de Buckingham han sido vistos realizando actividades de limpieza y guardando algunas pertenencias de la fallecida reina Isabel II. Aunque algunos medios creen que la decisión de Kate de abandonar el palacio está relacionada con su pelea con el príncipe William, por el momento esto no ha sido confirmado oficialmente. Gracias por ver el video.